No, nada, yo creo que es un debut soñado y bueno, yo entré a hacer lo mío, yo creo que el equipo en ese momento iba pasando un momento muy malo, no teníamos el balón pero el segundo tiempo mejoramos, eso es lo mejor. ¿Qué te dijo el técnico? ¿Qué fue lo que te pidió? El profe me dijo que entrara a hacer lo mío, que no tuviera presión de nadie, que saliera a jugar y a mostrar mi juego que yo sé. ¿Cómo te deja tu debut? ¿Cómo lo consideras tu bueno, pues en la derrota, malo, en general? ¿Cómo te sientes en ese aspecto? No, yo creo que malo por la derrota, pero igual eso uno aprende muchas cosas y yo creo que para este viernes vamos a demostrar otro juego. Menos tiempo tiene uno para recuperarse, no, la derrota en Puebla. Sí, yo creo que sí, que es una derrota muy dura y con un equipo que está en este momento en malo momento, pero igual nosotros hicimos lo de nosotros, salimos a la cancha a jugar y queríamos ganar, pero no se los dio. ¿Qué se dijo al final del partido? Bueno, el último minuto, me imagino que duele más una y a otra. Sí, yo creo que sí, nadie esperaba ese tiro libre de ahí, que yo creo que eso no debía pitarse, pero igual estamos conscientes con eso y igual hay que seguir trabajando, que eso tuvimos acabado ahí. ¿Hubo alguna plática del técnico o alguien platicó con ustedes al final del partido porque pudiera ser exceso de confianza o no se quedan nunca? No, no dijo nada, todo el mundo salió, igual todo el mundo sabe a qué hicimos, pero igual nosotros salimos con la cabeza en alto y no lo dimos por vencidos. ¿A esperar tu oportunidad de inicio o no también a trabajar para ella? Sí, yo creo que esta semana voy a tener, voy a esforzar a mi madre y a ganar un puesto ahí para salir del inicio. ¿Tiene la hora que es un equipo fuerte y conquista urbano, no? Sí, seguramente lo conoces. Sí, yo conozco a los dos colombianos que hay ahí, igual ellos, eso va a ser un partido muy bueno y igual nosotros vamos a demostrarlo de nosotros acá en casa, que eso es lo importante. Oye, y estar de deuda en casa, ¿por qué no presentarte ante la gente y con un gol? Yo creo que puede ser, pero igual el que lo haga o si ganamos, el que lo haga, bienvenido sea. Yo creo que si inicio yo voy a esforzarme más, voy a hacer lo que yo sé hacer, que es jugar mi fútbol y no hay cambio a defender y a lo que el profe dice, vamos a jugar nosotros y a salir con la actitud que nosotros hacemos jugar. ¿Cómo siente la competencia? Yo creo que esto es una competencia muy dura y aquí hay que esforzarse y correr y meter, que eso es lo importante. ¿Quién te ha hablado de eso? ¿Algún compañero te ha hablado de eso? ¿Está complicado poder aliviar? Sí, yo creo que Daun Quintero, Osvaldo, el mismo Oribe Peralta y algunos jugadores de ahí me han hablado muy duro de esto de acá, de la competencia. ¿Es diferente el ritmo de partido del fútbol colombiano al fútbol mexicano? Sí, yo creo que sí es muy diferente. El fútbol acá es más de correr y meter y echarle ganas y bueno, y para eso se aprende y eso uno va trabajando cada día más. ¿Lo resentiste ayer? Sí, yo creo que sí. Y entrar así con una situación así, perdiendo un gol abajo, es duro, pero igual yo entré a hacer lo mío y a demostrar que ganamos un puesto y para el otro partido. ¿Por ahí sufriste un golpe? ¿Cómo se hizo? No, yo creo que ese golpe me tiene un poquito jodido, pero igual voy a recuperarme esta semana que falta y esperar la orden del profe. Hay mucha gente que todavía está pensando cuáles son tus características, ¿es goleador o es venir de atrás, generar la orden conjunto, más la individualidad? No, yo creo que yo mejor empiezo jugando desde atrás. Empezando desde atrás de la banda empiezo juego mejor, ahí me siento mejor. ¿Derecho o izquierda? Por las dos juego mejor, sí. Tu perfil natural es derecho, ¿verdad? Sí, derecho.